Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Quiero mandar un mensaje, voy a tardar unos cuantos segundos para felicitar a Jesús Sesma, el diputado Jesús Sesma, porque el día de hoy se hizo a nivel nacional la ley del circo sin animales en todo el país. Hoy se publicó, así que Sesma, sé por los años que tú has trabajado muy duro por esta ley, así que muchas felicidades. Y yo atendiendo eso el día de mañana estar en el circo a Taide, voy a hacer un truco de magia. A las 5 de la tarde. Con este nuevo de circo sin animales. Ay, qué padre. Voy a hacer un truco de magia. ¿Tú vas a hacer un truco de magia? Voy a hacer un truco, sí. La gente que te quiera ver, ¿dónde te...? A las 5 de la tarde del circo a Taide, ahí en Tlalpa, 855 metros Villa de Cortés, a las 5 de la tarde. Buenísimo. Me ha dado mucho gusto saludarlos. Hay que seguir yendo al circo. Sí, claro, por supuesto. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.